2, 2, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, Te parto el coxis como Siris, hasta haciendo Shaquille O'Neal, haciendo Will. No, no, es que no es bueno y de que nunca lankerás y que vos sos una mierda y encima tu equipo que está atrás. En serio te pensás que sos bueno para rapear es chiquelita. Ven en tu equipo y dicen el cielo se cae, dale. Te pensás que sos bueno al rapear por tu algo malabarear. Yo soy un garcha casa flade, Juan. En serio te pensás que sos bueno en el track solo porque venís con el Howl del puente para allá. Bonito, si se cae el cielo, lo bajo como Ronaldo. No es que sea un buitre, la pucha era mía porque yo soy Lombardo. Imagínate dónde estamos, lo tengo elongando, con la de los párpados, qué onda si el guito te trajiste a Lázaro. Rappé va yo y llueve a cántaros. La muda me dice que cuando me escuchó rapear quiso cantar todo. Imagínate cómo soy, lo mejor en tema es lo escribo yo. Encima de raperos canta un torre. La verdad porque no va pasando. Dice que va como Cristiano Ronaldo, solo pasa robando, me gana de acapando. Paradoja en los sueños y yo sigo soñando. Primo, no encontraste nada porque estoy dormido. Tengo sueños trastocados porque el diablo está tras mío. El mundo está primogenio y yo lo miro. Primo, soy testigo, me amortiguo. Ah, rapeando yo los mando para el tacho. No soy DJ pero si quiero los scratcho. Acá hay dos peones y un jefe. Parecen el meme. ¿Cómo están muchachos? No. Imagínate tan chiquito. Son la vaca y el pollito. No. No. ¿Qué tenemos noches con Freddy? El Eddie Eddie. No. El Eddie Eddie. Yo vomitando desgracia en el tacho. Y Eddie te juro te causo hasta lisergia. Esto te traje mierda para que boom pesa hasta el Nico miseria. Tío. Hermano, ¿qué quieren decir? Este te juro que aquí ya le hice el cuchi, cuchi. Este quiere decir que el lombardo con la pochi. Yo atrás de ella, el covani con el pichi. Si quieres tú y el gucci. Yo pisculichi. No tengo gata pero yo sé que ella es mi pochi. Ya dije por fin hasta en mi apocalipsis que poca crisis pa' mi tanto brindis. Aunque brindo por pocos por mi iris. Ya, por tu iris pa' mi no rapeas zarpado. Es más, cuando te escucho rapear solo doy paso al costado. Te pensás que sos bueno, que vos sobres me agrado. Acá yo veo dos carritos y un limado. Parece un supermercado. ¡Ataca! Me lo pasé por la Chagar y no soy de la ola school. Soy de la nueva y va pa' atrás. Eso que vos escuchás. Tienes la caja a la mano, papá. Yo te cerrucho los pies solamente con hacer rap. ¡Bien! ¡Bum! 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 Gracias, Asha! Muchas gracias, Asha. ¡Baz! ¡Baz! Ok. ¿Jurados tienen su decisión? Hay decisión a la réplica. Recuerden. Hagan cuenta de... 3... Pará, 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 que la gente no me escucha, dale, dale, que la gente le diga la cuenta de... 3, 2, 1, réplica. ¡Vos, vos, 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 vos! ¡Cólices! Saludamos en 3, 2, 1, ¡Cata! Capitana, capitán, es la puta que te parió, así que pica por la puta porque estoy rapeando yo. Esto parece que soy Messi, vos es capitán Tuzú A uno sin piernas y uno sale campeón Primero callaste porque de rato es lo primero Dijiste que éramos dos carritos en un latero Oíste tus compañeros que son dos patitos y un rapero No sé ni dónde estamos, sí Nosotros estamos más o menos, ustedes son malos al menos Yo lo puedo partir en mano a mano en un grupo Individual o plural, ¿qué quieren hacer? Esta es la última hora, las 12 horas, noche de depurar Estos raperos los saco de acá, se van de la calle, los apuran No sé qué hay ni qué, hay más allá Pero este plagia, y para mí se pasa de la raya Dice el combate, el jao del peaje pa' allá Dale Gil, te gano en la calle y en la playa Me mira, tú transpira Me trata de pollitos porque la vida amarilla Primo, ya no hay nada, las palabras sabias son sagradas Y lo contemplo detrás de este suelo interno Primo, pongo huevo Yo pongo huevo, pa' que los pibes suban Ustedes son pollitos, solo están en fuga Yo, bajoñando una fugaceta con mi sugar Ya, ya, ¿estás contento? El rap lo represento en cada compa, en cada evento Y es verdad que lo siento en el viento Si A la compa y no te entiendo, guacho Yo al rap le doy vida y dos veces compa es perder el tiempo Manito, vos sos santo de la arena y yo de lo verde a lo rural Vos lo hacés en lo plural, yo lo hago a los malditos, a los poor gang Imaginate dónde están, que tu chiqui baby se quedó con el maleante a los KDK A los KDK, hoy te voy a matar y no voy a dudar Y eso gracias a mamá, que en 19 años de vida Tenía tres hijos pa' griar y nunca la vi ni sudar No me quiero decir, fuimos de acá, de Sudáfrica a Sudán Ustedes me hablan de hipócritas, pero no sean nabos Encaja disfruta el evento hasta octavos Imaginate, después de una historia diciendo pibitos, bien rapeados Bíeen 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 ¿Qué? Batallón, por favor No hay más opción a réplica Se fue la penúltima batalla La penúltima batalla Muy bien rapeado Muy bien rapeado todo Qué bien Vamos gente, fuerte, otro muy fuerte aplauso para este batallón, por favor, que la rapea de los KDK No quiero ser jugado No quisiera hacerlo No, 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 pero alguien lo tiene que hacer, así que a la cuenta es... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, cosa, caos!